Hola, soy Julia Moreno, psicóloga y terapeuta de parejas y hoy vamos a hablar de problemas psicológicos muy comunes pero que tienen muy poca visibilidad. El trastorno expresivo-compulsivo es un problema psicológico que funciona como un bucle. Al final, la persona tiene pensamientos muy repetitivos y para calmar esa ansiedad que le producen esos pensamientos empieza a hacer compulsiones, que pueden ser, por ejemplo, cerrar la puerta tres veces como pensamientos, que esta es la parte que no se ve mucho del TOC, que estás todo el tiempo pensando, teniendo pensamientos muy recurrentes de cosas que ni siquiera han pasado. Por ejemplo, hay muchas veces que las personas empiezan a tener pensamientos de que van a hacer daño a un familiar o a una persona que quieren y se empiezan a sentir mal y entonces aparece la culpa. Y la culpa es una emoción muy funcional, pero cuando está constantemente con nosotros nos puede paralizar bastante. El TOC puede resultar súper agotador porque la persona está todo el tiempo hipervigilante de todo. Puede afectar en el trabajo, puede afectar en tus relaciones, puedes llegar a casa súper cansado y dices pero si tampoco he trabajado mucho y al final es que le has dado muchísimo trabajo a tu cabeza. Entonces, esa rigidez no te deja ser tú muchas veces y eso influye en las relaciones. Y por eso tenemos el TOC de amores. El TOC de amores se ve mucho hoy en día porque como tenemos un discurso súper, súper claro de lo que es una relación sana, buscamos una relación perfecta. Y esto hace que en el momento que aparece una duda cuando estás conociendo a alguien, te replantees todo muchísimo porque claro, si quieres a alguien no dudas. Y eso es mentira, ¿no? O sea, tú cuando estás conociendo a alguien puedes dudar muchísimo. Y lo que pasa con esto es que nos replanteamos tanto la relación que entramos en ese bucle del que hablaba antes, ¿no? Y comprobamos todo el tiempo, a corto plazo nos ayuda bastante porque nos reduce la incertidumbre, pero luego siempre aparecen más dudas. Y eso no nos deja como disfrutar de las relaciones. El TOC se puede mejorar y, vamos, puedes recuperarte perfectamente de un TOC con la terapia. Existen diferentes enfoques. Yo en mi caso utilizaría el enfoque de exposición, es decir, exponer con prevención de respuestas a personas. Es decir, ponemos escenarios posibles que pueden causar la ansiedad a la persona y lo hacemos de una forma controlada, ¿no? En sesión. El trastorno de ansiedad social es un trastorno muy común y está muy poco visibilizado. Y, bueno, es al final que esa persona ha condicionado de forma aversiva relacionarse. Es decir, ha condicionado de una forma negativa tener relaciones sociales. Por lo tanto, cuando piensa en que tiene que relacionarse, no tiene un evento, tiene que salir a la calle, le da ansiedad. Es decir, le asocia a algo malo, algo negativo. ¿Y qué ocurre? Que como todo relacionado con la ansiedad, si lo evitamos, le damos más poder. Es decir, si evitamos ese miedo, lo estamos haciendo más grande. Por lo tanto, es un bucle también. Las personas con ansiedad social suelen tender a ser muy hipervigilantes consigo mismas. Entonces, cuando están en un entorno en el que están ansiosos, lo que ocurre es que se están todo el tiempo mirando a ellos mismos. Cómo están gesticulando, cómo están hablando. Y eso lo que les hace es estar todavía más nerviosos. ¿Y qué ocurre? Que muchas veces huyen. Es decir, se evita esa situación. Y cuando pasa eso, tú no te permites comprobar que puedes estar bien en ese ambiente. Una forma de salir de ese bucle de la ansiedad social es contar con gente que está con nosotros, nuestros amigos, nuestros familiares, y ir exponiéndonos poco a poco a esas situaciones que nos dan miedo. Por ejemplo, quiero ir a una cena y me da miedo ir sola. Llama a una amiga o a un amigo que me acompañe. Ir exponiéndote poco a poco con esa ayuda y también obviamente con ayuda terapéutica si vemos que no podemos solos. Abrirse y decir de una forma abierta que tienes un problema de fobia social, que tienes miedo a relacionarte, te va a hacer sentir más seguro de alguna manera. También hay que entender que igual no lo podemos hacer en todos los espacios. Tenemos que hacerlo en espacios más seguros. No te digo que se lo digas a cualquier persona que conoces. Podemos ayudar a una persona que tiene este problema sobre todo escuchando y validando. Primero escuchando y segundo preguntando qué podemos hacer. Muchas veces tenemos miedo a preguntar oye, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que te acompañe a qué sitio? No, pregunta. Esa persona se va a sentir súper arropada si haces eso. El trastorno de estrés postraumático es un problema psicológico que ocurre cuando esa persona se ha expuesto a una situación que ha sido muy aversiva para ella y eso le ha generado una hiperactivación. ¿Y qué ocurre? Que cuando pasa esto, nuestro cuerpo asocia ese suceso a algo que da miedo. Entonces, cuando esa persona se expone a estímulos muy parecidos a ese evento, por ejemplo, un olor, un sabor, aparece directamente esa respuesta. Por lo tanto, puede ser algo muy complicado de sobrellevar. Se suele diagnosticar en situaciones de peligro, por ejemplo, un accidente, una situación en la que esa persona se ha visto amenazada. Pero también suele suceder con eventos vitales como puede ser la muerte de un conocido o un familiar. E incluso, esto se dice muy poco, pero también es muy importante, se puede desarrollar por duelos por ruptura. Cuando una ruptura ha sido muy dolorosa y muy traumática, la persona puede sufrir de este tipo de trastorno. Algo de lo que no se suele hablar y también es muy común en el trastorno de estrés postraumático es esa irritabilidad que sucede muchas veces, que tenemos como conductas impulsivas precisamente por esa hiperactivación emocional que hay. En el día a día nos puede afectar de forma muy recurrente. Evitamos escenarios parecidos, que nos recuerdan a ese evento. Decimos que no a muchos planes también, porque tenemos miedo de sentirnos de esa manera. Y también puede influir en nuestras relaciones. Porque muchas veces como que nos cuesta contar este problema y cuando no nos mostramos vulnerables con las cosas que más nos duelen, eso se acaba notando en las relaciones. Pero en el momento que lo hacemos, en el momento que tú a esa persona eres capaz de decirle lo que has sufrido, no sé cómo explicártelo, aparece algo nuevo en nuestra cabeza que nos dice que podemos permitirnos ser así con alguien y nos van a querer igualmente. que no se puede mejorar y se puede salir de esto. Y de hecho, desde mi punto de vista, que al final yo tengo como un corte muy conductual, podemos mejorar con una rapidez bastante significativa cuando exponemos a la persona a esos estímulos temidos. Entonces yo quiero lanzar este mensaje de esperanza a esas personas que están sufriendo esto, porque de verdad, si vas a terapia y te comprometes con el proceso terapéutico, puedes ver resultados muy pronto. ¡Gracias!